Bueno, ahora son las tortugas merengueras El paso que traigo yo es muy fácil de bailar Mueve suave la cintura imitando a la tortuga Como la tortuga va con su ritmico va y ven Como la tortuga va mueve el cuerpo hacia atrás Con la punta de los pies mueve el cuerpo hacia atrás Levanta los brazos ya y muévete más y más El paso de la tortuga es muy fácil de aprender Tu cuerpo se moverá sin quererlo ya verás Saludame a Donatello ¡Otra vez! Tortuga El paso de la tortuga es muy fácil de bailar Se baila de punta ya moviendo bien la cintura Como la tortuga va con su ritmico va y ven Como la tortuga va mueve el cuerpo y ya verás El paso que traigo yo es muy fácil de bailar Mueve suave la cintura imitando a la tortuga Como la tortuga va con su ritmico va y ven Como la tortuga va Mueve el cuerpo y ya verás Con la punta de los pies mueve el cuerpo hacia atrás Levanta los brazos ya y muévete más y ya verás Como la tortuga va con su ritmico va y ven Mueve el cuerpo hacia atrás y verás que gozarás Tortuga Y a rayos se me cayó el mambo Ha 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 Gracias.